Este edificio en el Hospital General de Valencia alberga el nuevo bloque quirúrgico del consorcio hospitalario. En él se dispone de 21 quirófanos, 6 de ellos de cirugía sin ingreso y 14 más de cirugía programada y de urgencias. Zonas que ha visitado el presidente de la Generalitat durante la inauguración. Es una nueva apuesta para hacer que todo lo quirúrgico se trate como un proceso único y continuo de atención y donde la calidad y la seguridad sean mejoradas tanto para los pacientes como también para los profesionales. El 60% de los profesionales que aquí trabajan de forma permanente son de enfermería y entre las mejoras introducidas destacan la trazabilidad y la monitorización continuas del paciente quirúrgico. Todas las señales de constantes vitales y de monitorización del paciente y de todos los sistemas que lleva consigo como bombas de perfusión y demás que maneja la enfermera van a ir automáticamente a la herramienta electrónica y a la historia clínica, con lo cual a la enfermera le va a facilitar mucho el trabajo, sobre todo en el registro y también por supuesto en seguridad clínica porque va a evitar que haya errores en la transcripción. El edificio dispone de 20 camas de unidad de críticos. Además, en una segunda fase se abrirá otra ala de cuidados críticos con 20 camas más. El bloque cuenta también con unidades de preparación y recuperación posquirúrgica y zona de consultas. Un edificio con el que se mejoran los procesos, aunque esto no sería posible sin los profesionales. Una agua forjada con voluntad y trabajo de quienes han participado en proporcionar concreción, funcionalidad y solvencia a la idea de este edificio quirúrgico. Médicos, enfermeras, auxiliarios de enfermería, celadores, técnicos, personal de bioingeniería, informática, mantenimiento, administrativos... Un edificio cuyo diseño en forma de circuitos de pacientes permite que pacientes, acompañantes, personal sanitario y logístico estén totalmente separados, evitando posibles contaminaciones.